Claro, en realidad la AFIP el año pasado ya pone a disposición de la UNCAUS este seminario de Educación Fiscal y Cultura Ciudadana para los alumnos cursantes de todas las carreras de la universidad. Realmente el año pasado nos sorprendió porque la mayor parte de los alumnos que teníamos eran de la carrera de Farmacia y muy pocos de la carrera de Ciencias Económicas. O sea que tuvimos que adaptar todo el lenguaje técnico, a llevarlo al lenguaje más común, al lenguaje que más trata la gente por el tipo de estudiantes que teníamos y realmente nos sorprendió muchísimo porque llegamos a que estos chicos de la carrera de Farmacia entiendan los términos técnicos de lo que es toda la parte impositiva. ¿Nos podría comentar un poco acerca de cómo fue el dictado de las clases? ¿Qué días se dictaron? ¿Cuántos alumnos asistieron? Las clases fueron de cinco viernes. Con la facultad arreglamos que en cinco viernes dictábamos el seminario. Eran todos módulos independientes. Teníamos módulos impositivos, módulos de seguridad social y módulos aduaneros. Los alumnos empezamos más o menos con 20, 25 chicos y 17 son los que entregaron el trabajo final y aprobaron el curso, el seminario. ¿Cómo se realizó la evaluación para el resultado final del seminario? Los alumnos para poder aprobar tenían dos condiciones, la asistencia, que era el 75% de asistencia, y la preparación de un trabajo. Ellos nos tenían que entregar un trabajo, nosotros les dábamos las pautas del trabajo, ellos nos entregaban ese trabajo y nosotros los corregíamos. En el caso de que haya que modificar, de que hubiera que modificar algunas cosas, se lo devolvíamos y una vez que estaba el trabajo en condiciones de presentar, ellos lo defendían. Esa era la condición. Este año se realizó nuevamente el seminario por segundo año. ¿Cuántos alumnos asistieron y también cómo fue la modalidad de enseñanza? La modalidad fue la misma en el segundo año. O sea, cinco viernes, la asistencia más el trabajo que tienen que presentar los alumnos. Tuvimos 25 alumnos, así que los muchachos y las chicas ya nos están enviando los trabajos. Una vez que los corrijamos, ya vamos a determinar cuál es la fecha de entrega de certificados. ¿A cargo de quién estuvo el dictado de clase de estos seminarios? Y tuvimos. Yo que estoy como coordinador general, estuvo la doctora Miriam Dennis, el contador Claudio Domínguez, la contadora Irma Íbalo y el abogado Gustavo González, que dio toda la parte aduanera. ¿Cuál fue el balance que puede realizar de este año? La verdad que tanto este año como el otro nos sorprendieron. Los compañeros de ustedes nos sorprendieron. Más allá de que teníamos alumnos de farmacia y alumnos de ingeniería y alumnos de profesorado de matemática, aparte de los de ciencias económicas, que manejan el tema técnico, los chicos están sabiendo muchas cosas. Lo que hicieron fue afianzar temas que ellos no conocían en profundidad. Pero realmente un balance muy positivo. ¡Gracias!